hola chicas cómo están espero que estén súper bien porque yo estoy súper súper genial en el día de hoy vamos a hacer una mascarilla facial para el rostro para quitar esas manchas para renovar la test de la piel chicas si se fijan no se fijan allá en mi frente tengo un súper grano que horrible oh my god cuántas espinilla tengo por dios pero en el día de hoy vamos a ver cuáles ingredientes es que vamos a utilizar para hacer esta increíble mascarilla dentro de los ingredientes vamos a utilizar la banana o el guineo maduro como le dicen en mi país recuerden que la banana suaviza la piel la hidrata y además de todo tiene la capacidad de producir colágeno chicas el segundo ingrediente vamos a utilizar es la avena chicas recuerden que la avena es increíble porque quita las células muertas y ayuda a limpiar la piel el próximo ingrediente vamos a utilizar es la cúrcuma que es nuestro ingrediente estrella me encanta la cúrcuma porque ayuda a quitar las manchas combate las arrugas entre otros beneficios chicas también el otro ingrediente que vamos a utilizar es la leche recuerda que la leche es muy importante porque tiene ácido láctico pero que sobre todo también ayuda a dar iluminación a la piel mejora la test y sobre todo ayuda a encoger los poros es decir ayuda a cerrar los poros así que vamos a empezar con nuestra mascarilla lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro guineo yo personalmente lo peleé por la mitad porque sólo voy a coger media banana luego de que cojamos la media banana lo que vamos a hacer es triturar nuestro guineo maduro nuestra banana nuestro cambur depende en el país donde usted esté pero la tenemos que triturar para poder hacer nuestra mascarilla luego el segundo ingrediente que vamos a utilizar es la avena le vamos a echar dos cucharadas de avena a nuestra banana ya triturada y vamos a continuar entonces removiendo hasta mezclar todo y tener una súper mezcla homogénea así que vamos chicas vamos a remover todo el próximo ingrediente que vamos a utilizar es la leche vamos a echarles dos cucharadas de leche a nuestra mezcla que ya tiene avena y banana a chicas le tuve que echar otra cucharada de avena porque la mezcla estaba un poco aguadita así que para que se espese le eche otra cucharada de avena o sea que fueron tres cucharadas de avena luego vamos a echarle media cucharadita pequeña de cúrcuma recuerden que la cúrcuma mancha mucho 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 y por eso opté por echarle media cucharadita de cúrcuma que con eso basta no hay por qué agregarle más ya con nuestra mezcla lista así como ustedes la ven aquí en pantalla así que vamos a aplicarla en nuestro rostro les recomiendo chicas ponerse un polo che de eso que a ustedes no le importa manchar porque recuerden que la cúrcuma mancha así que yo me quité el mío y me puse una blusita super face ya con nuestros rostros bien lavadito chicas bien limpiecito vamos a aplicar nuestra mascarilla recuerden que nosotros debe estar súper limpio y aplicamos nuestra mascarilla como yo estoy haciendo aquí en pantalla si ustedes quieren lo puede aplicar con su mano pero su mano debe estar súper limpia así que ya saben miren como ya me lo estoy aplicando con el envase encima de mí porque no me quiero manchar eso mancha súper horrible así que vamos a poner nuestra mascarilla por todo el rostro esta mascarilla la vamos a dejar de 15 a 20 minutos y luego vamos a retirar chicas ese es el resultado de la mascarilla díganme si no se ve la diferencia o sea que imagínese usted aplicándose las dos veces por semana la diferencia se nota por completo chicas así que les recomiendo esta súper mascarilla para blanquear el rostro y nos vamos a ver chicas en otro vídeo te invito a que te suscribas al canal y active la campanita de notificación así cuando yo suba un nuevo vídeo pues youtube te notifica y tú corres a verlo así que un beso las amo y los amo a todos